Hablamos de las propiedades de los logaritmos cuando estamos trabajando con las mismas leyes de los exponentes solo que escritas en términos de los logaritmos ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto propiedades de los logaritmos como leyes de los exponentes son la misma cosa ¿Por qué son la misma expresión? Pues bueno, porque hablamos como de las mismas conclusiones solamente que las estamos escribiendo de forma distinta ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Por lo siguiente Cuando trabajábamos con una potencia y la escribíamos de esta manera nosotros decíamos que podíamos escribir la misma relación entre A, X y P escribiendo las cosas de esta forma ¿Qué quiere decir lo que acabamos de escribir? Quiere decir que en la escritura de los logaritmos nosotros estamos poniendo de manifiesto estamos dándole una prioridad al exponente si se dan cuenta es como si el exponente fuera el sujeto ahora del enunciado X es el exponente al que yo tengo que elevar la A para que me dé P y es lo que tenemos escrito aquí a la izquierda X es el exponente al que tengo que elevar la A para que yo obtenga la P pero las dos cosas son iguales solo que escritas de diferente manera entonces cuando yo hablo de las leyes de los exponentes pues obviamente voy a tener una contraparte en cuanto a las leyes de los logaritmos por ejemplo nosotros pusimos como primera ley la multiplicación de dos cosas con la misma base y otros exponentes entonces lo que había que hacer en este caso era juntar las copias que teníamos primero que eran X copias y luego poner las Y copias es decir que si yo junto esta cantidad de copias con esta otra pues voy a tener X más Y copias de A ok entonces cuando hablamos de los exponentes si yo pongo atención en los exponentes en esto que yo acabo de escribir en realidad lo que estamos diciendo es que el exponente del producto pues es un producto el exponente del producto ¿qué cosa es? es la suma de los exponentes ok entonces cuando yo escribo logaritmo estoy hablando del exponente si tuviera esta situación si tuviera A a la X es igual a M y A a la Y fuera igual a N entonces yo tengo que A a la X más Y que es el producto es M por N entonces aquí puedo ver que el exponente del producto es la suma de los exponentes ¿y cómo hablo de cada exponente? pues bueno aquí para hablar de este exponente tengo que decir que X es el logaritmo base A de la M la Y análogamente es el logaritmo o sea el exponente al que hay que elevar la A para obtener N entonces ¿qué cosa va a ser el logaritmo base A de M por N? ¿cuál es el exponente de esta multiplicación? pues es X más Y ya lo sabemos ¿verdad? pero X es el logaritmo base A de M más el logaritmo base A de N y esta sería entonces la ley de los logaritmos correspondiente con esta ley de los exponentes ¿y por qué? por la siguiente razón veanlo el exponente del producto la suma de los otros exponentes cuando yo digo logaritmo base A de M por N estoy preguntándome ¿cuál es el exponente del producto? A es el exponente del primer término más el exponente del segundo término o sea el exponente del primero más el exponente del segundo en resumen yo voy a tener una expresión similar cada que yo esté hablando de una ley de los exponentes entonces esta sería mi primera ley de los logaritmos correspondiente con la primera ley de los exponentes ok para las otras leyes también voy a tener una expresión análoga la segunda ley era el considerar la división cuando yo divido los exponentes se restan que me preguntaría en este caso pues ¿cuál es el exponente de la división? pues la resta de los exponentes entonces la segunda ley de los logaritmos se vería de la siguiente manera ¿cuál es el exponente de la división? pues va a ser la resta de los exponentes pero no cualquier resta fíjense que primero estoy poniendo el logaritmo de m ¿por qué? porque es el exponente que se mantiene positivo ¿verdad? porque nos da la idea que a las copias de arriba le tengo que quitar las copias de abajo entonces x es el exponente de el numerador y la y sería entonces el exponente del denominador todo cuadra ¿verdad? en la primera ley tengo suma de exponentes cuando hablo de un producto en la segunda ley tengo resta de exponentes cuando hablo de una división ok por aquí hablamos de varios casos también no voy a poner la numeración quizás exactamente pero cuando decíamos que yo tenía a a la a la un exponente en un denominador era porque yo tenía a a la menos n entonces cuando yo estoy hablando de esa n pues voy a decir que es menos el logaritmo base a de alguna expresión ¿qué quiere decir esto? quiere decir que cuando los logaritmos sean números negativos quiere decir que los exponentes son negativos y quiere decir entonces que por allí hay alguna división ok lo mismo pasaba por ejemplo cuando yo tenía a a la cero ya habíamos dicho que era un uno cero es el exponente al que yo tengo que elevar la a para que me dé un uno entonces yo voy a ponerlo en términos de los logaritmos cero es el logaritmo base a de uno esta no es propiamente una ley sino más bien una consecuencia de las leyes de los exponentes de las que hemos estado hablando y por eso la mencionamos de momento ok y ya nos vamos con las demás leyes que son más o menos similares tres teníamos que cuando yo elevaba a una potencia y luego la volvía a elevar a otra cosa entonces lo que tenía que hacer con los exponentes era multiplicarlos algo similar va a pasar entonces cuando yo quiera calcular el logaritmo base a de algún número elevado a una potencia que tengo que hacer en este caso pues bueno tengo que pensar cuál es el exponente al que tengo que elevar la a para que me dé m cuando escribo esto estoy hablando si yo tuviera esta relación a la n igual a m o sea si esta fuera la m con esta expresión me estoy refiriendo a la n ¿verdad? porque tengo logaritmo base a de m ¿qué le tengo que hacer a esta n que se escribe rimbombantemente de esta manera? pues esta n se multiplica por la x entonces la ley de los logaritmos correspondientes diría x por el logaritmo base a de m es el logaritmo base a de la potencia esta regla va a ser súper útil a la hora que yo quiera despejar esa x que está en un exponente y normalmente va a ser bueno en particular va a ser muy útil cuando yo quiera resolver ecuaciones logarítmicas ¿ok? entonces vean el formato de esta ley por eso vamos a poner un poquito más de énfasis en este caso cuando tengo un número y tengo elevado a una potencia si yo le aplico la fórmula o el procedimiento de calcularle su logaritmo entonces lo que va a suceder es que voy a tener el logaritmo de la m solita y a lo que me dé el logaritmo de la m solita lo voy a multiplicar por la x de otro modo ¿qué es lo que está sucediendo? mucha gente lo piensa de esta manera y es correcto que lo que le está pasando al exponente cuando yo le aplico logaritmo es que el exponente baja entonces el exponente baja se queda aquí al lado y multiplico por el logaritmo base a de m ok y para terminar la cuarta de las leyes que se corresponde también con la cuarta ley de los exponentes es la siguiente cuando yo tengo que sacar una raíz entonces lo que sucede es que al exponente que normalmente estaba aquí adentro lo voy a dividir entre la m ok entonces ya adivinaron el logaritmo base a de una raíz raíz mésima lo voy a poner así aquí vamos a poner una p para ya no poner otros números otras letras lo que va a suceder entonces es que voy a tener el logaritmo base a de p y ¿qué le pasa a la raíz? la raíz baja pero la raíz es en realidad un exponente fraccionario la raíz es 1 que es el exponente de la p y la m tiene el denominador entonces lo que va a bajar es 1 entre m ok o lo que es lo mismo mucha gente le gusta decir también que tengo yo el logaritmo base a de p y lo voy a dividir entre m ok entonces vamos a hacer algunos ejemplos donde aplicamos las leyes de los logaritmos para para ver cómo funciona ok ejemplo de la fórmula 1 vamos a usar los logaritmos decimales y los logaritmos naturales yo quiero usar esos dos tipos de logaritmos porque son los que puedo calcular usando mi maquinita usando la calculadora si ustedes se dan cuenta en la calculadora por allí trae dos teclas que vamos a estar usando con frecuencia en estos temas una tecla que dice LOG y justo arriba del LOG normalmente trae 10 elevado a la X ¿por qué? porque como ustedes veían en algunos de los videos pasados el logaritmo cuando no se escribe la base quiere decir que es un logaritmo decimal es decir si yo estoy escribiendo logaritmo de 80 y esto es un número X en lo que yo estoy pensando cuando escribo esto es en que tengo la base 10 justamente lo que no escribí aquí ¿verdad? tengo la base 10 elevado al exponente X y eso me da un 80 como resultado también hay otra tecla en la calculadora en donde aparece una LN normalmente cuando estamos en la primaria o en la secundaria pareciera que dice IN normalmente estamos acostumbrados pasa que llega a leerlo como IN no es un IN ¿verdad? es LN el palito que se vea la letra que parece I es en realidad una L minúscula pero según la tipografía de los calculadores parece que es una I pero es LN logaritmo natural entonces junto al logaritmo natural también tienen ustedes la elevación a potencia la segunda función de la tecla eso quiere decir que el símbolo LN se refiere a cuando la base es una E o sea como ustedes pudieron ver también en algún video anterior no escribimos logaritmo E de un 250 esto no se escribe así ¿verdad? en vez de escribir logaritmo E lo que hacemos es escribir LN y ya entendemos que está involucrado está involucrada la E entonces ¿qué significa esta expresión? LN de 250 es igual a Y que el exponente al que tengo que elevar la E es Y para que me dé 250 ¿ok? entonces esta cosa escrita de esa manera lo que significa es E a la Y es igual a 250 y la E es el número irracional que ustedes ya conocen ¿verdad? hay gente que le llama número de Euler también es válido sale entonces ¿para qué sirven los logaritmos? los logaritmos servían para los astrónomos para calcular valores muy grandes digamos que si yo lo que quería era calcular el valor de un producto pues me convenía ver a los números como como potencias de algún número y pues era más fácil hacer la suma y luego elevar a potencia porque en algunos casos se tenían ya algunas tablas en los años 60's todavía se usaban mucho las tablas 70's inclusive antes de la invención de las calculadoras se usaban reglas de cálculo para saber cuáles eran los valores lo mismo que se usaba para calcular senos y cosenos tangentes de ángulos se utilizaban tablas pero pues ahora tenemos las calculadoras ¿verdad? entonces por ejemplo suponga que lo que yo quiero yo soy una persona del siglo XVII y quiero calcular el producto de 3894 por es un ejemplo ¿verdad? es 7592 quiero calcular ese valor y no sé cuánto es entonces yo me fijo en que si este valor yo pudiera verlo como 10 a la 1 potencia y este valor como 10 a la otra potencia pues el resultado se podría obtener como 10 a la x más y ¿ok? entonces pero según la regla de los logaritmos conviene si yo quiero sacar el resultado esto lo vamos a poner una p lo vamos a poner así entonces x más y si ustedes lo lo observan sería log así sin base logaritmo decimal de la p ¿verdad? entonces lo que yo estoy buscando es esta suma ¿verdad? entonces vamos a aplicar la primera ley de los logaritmos bueno sabemos que funciona por la propiedad que acabamos de enunciar entonces yo voy a calcular el logaritmo de el 3894 por 7592 ¿ok? entonces yo sé por las propiedades que esto es logaritmo de 3894 y le voy a sumar y le voy a sumar el logaritmo de 7592 bueno y como se supone que yo ya tengo tablas que ya existió por allí un astrónomo que calculó esos valores o en mi caso voy a usar la calculadora en la calculadora le doy presiono esta tecla ¿verdad? la de log y enseguida le escribo el 3894 entonces logaritmo de 3894 voy a usar 5 decimales ¿sale? me da 3.59 0.395 pero bueno vamos a ponerle 0.4 0.40 ¿ok? en realidad estoy usando 5 decimales pero es el redondeo ¿verdad? más el logaritmo de 7592 sería 5.000 bueno logaritmo de 7592 que va a ser un 3.000 3 perdón punto 880 36 si hago la suma de estas cosas me va a dar entonces 40 más si se dan cuenta los dos logaritmos nos dieron 3 puntos y algo porque los dos números que estoy multiplicando son tienen cuatro cifras son miles están parecidos ¿verdad? en el sentido de las multiplicaciones aquí me da 7.47076 ok ¿qué es lo que acabo de encontrar entonces? este cuate es el x más y pero ya es la suma entonces lo que me está diciendo esto es lo siguiente el logaritmo del cuate que tú estás buscando que llamamos P ¿verdad? es el 7.47076 entonces lo que quiere decir esto es que la P que buscas es el 10 elevado a 7.47076 esto como lo hago lo hago con la calculadora se supone que por ahí en el siglo XVII también tenían tablas en la calculadora aparece una tecla que tiene este simbolito que quiere decir elevación a potencia si ustedes ponen 3 le dan presionan esa tecla y le ponen aquí 4 entonces la calculadora va a escribir esto en la pantalla y significa 3 a la cuarta ¿verdad? entonces usando esta notación ustedes van a hacer esta potencia escriben el 10 luego este simbolito y luego el 7.47076 entonces lo voy a hacer en la calculadora 47076 y lo que me da son 29.563.782.6 ¿qué demonios quiere decir eso? quiere decir que esa es más o menos la multiplicación de esos dos números si yo no pudiera hacerlo ¿verdad? claro que a mano puedo hacer esta multiplicación ¿verdad? ¿cuál sería el resultado correcto? la multiplicación de estas dos cosas es exactamente el mismo número hasta las 5 primeras cifras el resultado exacto serían 29.563.248 no me dio exactamente ¿verdad? pues no importa porque se supone que yo estoy trabajando con números muy muy grandes y por eso me dan números decimales claro que no voy a tener aquí el número exacto ¿verdad? pero bueno entonces si este es el resultado correcto esta es una aproximación yo puedo saber más o menos cuál es el valor de la multiplicación recuerden ustedes que el objetivo de esto era trabajar con números muy grandes porque eran cantidades astronómicas ¿sale? ok para la regla 2 ya no voy a poner un ejemplo que es muy similar ¿verdad? me interesa más trabajar la regla 3 y vamos a terminar hasta ahí el video la regla 4 también va a ser muy similar esperemos ahorita ponemos un ejemplo ¿cuándo utilizo la regla 3? la regla 3 es muy importante porque si ustedes observaron en algunos casos yo les puse ejemplos como el siguiente 3 a la x es igual a 81 y les pregunto ¿cuánto vale la x? lo que hicieron ustedes fue en algunos casos escribir las cosas de esta manera pero pues no tengo otra herramienta más que irle intentando a las potencias a ver cuál le pega al 81 ¿verdad? es un número que ya conocemos 9 por 9 es 81 un 9 sale de aquí otro 9 de acá y entonces por eso sé yo que este logaritmo es un 4 pero ¿qué sucede con las potencias que no son exactas? por ejemplo voy a poner un ejemplo usando el 10 de nuevo si yo tengo 10 a la x yo sé que las potencias de 10 son 1 10 100 1000 10000 etc pero ¿qué tal si yo quiero calcular el del 235? entonces en este caso ya no tengo un valor entero que le pegue a este valor ¿verdad? como ustedes pudieron ver en algún video teníamos por ahí que 10 al cuadrado son 100 que 10 al cubo son 1000 y el video les decía que hay un valor entre el 2 y el 3 que le va a pegar al 235 la idea es calcularlo ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente 10 a la x 235 vamos a tener 10 a la x son 235 entonces lo que hace la gente es lo siguiente le aplica el logaritmo a cada lado es decir convierto la igualdad a exponentes ¿qué querría decir esto? querría decir ¿cuál es el exponente al que tienes que elevar el 10 en este caso para que te dé 235? es el mismo exponente al que tienes que elevar el 10 para que te dé 10 a la x pero bueno si ustedes se dan cuenta en la retórica aquí estoy hablando de la x pero bueno vamos a calcularlo a ciegas suponiendo que yo estoy aprendiendo a usar los logaritmos ok la tercera ley dice que cuando yo tengo una potencia este numerito va a bajar entonces voy a tener x por el logaritmo base 10 de 10 y eso va a ser el logaritmo base 10 de 235 ok esto lo puedo averiguar con la calculadora este valor es un 1 ¿verdad? porque cuando la base y el resultado son lo mismo pues el exponente al que tuve que elevar el 10 para que me dé 10 pues es un 1 entonces tendría x por 1 desde este lado izquierdo me queda como x yo pude haberlo reescrito desde el inicio ¿verdad? pero lo estoy haciendo así para que usemos las propiedades ok entonces pues ahí no hay mayor problema ¿verdad? yo lo pongo en la calculadora lo pongo como logaritmo de 235 no tuve que haber este aplicado logaritmo en este caso porque tengo la misma base pero ahorita vamos a ver que pasa con el logaritmo natural me dio esto ok ¿qué quiere decir este resultado? quiere decir que si el 10 yo lo elevo a 2.37 107 me va a dar algo así voy a poner aquí aproximadamente como 235 vamos a ver cuánto nos da 10 elevado a la 2.37 107 son 235.0012 bueno sí es algo así como 235 ¿verdad? ok pero aquí tuve la fortuna de tener el 10 pero si tuviera otra potencia o quisiera usar otro logaritmo también se puede hacer por ejemplo vuelvo a tener 10 a la x igual a 235 y como a mí no me gustan los logaritmos decimales pues pude haber usado los naturales de hecho es lo más usual trabajar con los naturales puedo aplicarle logaritmo a las dos cosas entonces aquí aplico la tercera ley baja la x me queda el logaritmo natural de 10 este logaritmo natural de 10 ya no va a ser un 1 ¿verdad? porque ya la base y el resultado no son el mismo 10 pero sigue siendo un número que de momento yo no conozco entonces la x va a ser el logaritmo natural de 235 y va a dividirse porque el logaritmo de 10 multiplica ahí a la izquierda aquí a la derecha va a dividir ok estoy usando otro logaritmo ¿verdad? no pasa nada logaritmo natural de 235 son vamos a poner 5 decimales 5.45 95 9 estoy redondeando 5 decimales y calculo el logaritmo por otro lado de 10 logaritmo natural de 10 voy a tener 2.30259 también redondeado cuando hago la división en la calculadora vean lo que me da entre 2.30259 me da 2.37 106 porque después quedó un 4 o sea lo redondeamos a 106 dénse cuenta me da casi lo mismo ¿verdad? normalmente eso es lo que va a pasar porque como estoy hablando de potencias que no son exactas pues entonces va a cambiar a lo mejor algún decimal pero los dos resultados están bien si ustedes elevan 10 a la 2.37106 10 elevado a la 2.37106 lo que me da son 234.48 pues bueno ¿es un poco menos preciso que esto? pues sí porque el logaritmo decimal pues está hablando de la base 10 mientras que esto está trabajando con el logaritmo natural que implica el trabajo con e a la alguna cosa ¿sale? entonces en los dos casos puedo utilizarlo y así es como se usa la regla 3 si tuviera por ejemplo ya no voy a hacer los cálculos ya ustedes los pueden hacer si tuviera 25 elevado a la 8x y yo quiero que eso sea 2479 por ejemplo me estoy inventando las cosas pues entonces le aplico el logaritmo que yo quiera a cualquiera de los dos mientras que sea el mismo en ambos lados ¿verdad? en el primer caso si ustedes pueden observar aplique el logaritmo decimal en el segundo caso aplique el logaritmo natural las dos cosas se pueden calcular no se usa otro logaritmo a pesar de que algunas calculadoras lo pueden obtener porque estas son las dos cosas más usuales y de hecho ya cuando uno trabaja en problemas de ingeniería en problemas de cuestiones económicas o cuestiones biológicas este logaritmo ya casi no lo utilizamos tampoco digo es bueno aprenderlo no dudo en que en alguna aplicación en computación sea importante pero normalmente tenemos costumbre de trabajar con el natural y es la recomendación que yo les hago durante todo este curso tratemos de usar el logaritmo natural ¿sale? entonces para resolver esta ecuación que es un tercer ejemplo vamos a calcular el logaritmo natural de 25 elevado a la 8x ¿ok? y este es el logaritmo natural de 2479 el exponente baja fíjense que ahora el exponente está involucra otro número pues los dos números los vamos a bajar baja para aquí me va a quedar 8x este 8x multiplica al logaritmo natural de 25 porque ya se quedó sin el exponente y esto es igual al logaritmo natural de 2479 sale el 8 y el logaritmo natural de 25 son dos números esos dos números se están multiplicando a la x pues puedo pasarlos dividiendo a los dos entonces vamos a ponerlo como logaritmo natural de 2400 perdón por mi pulso de maraquero entre 8 por logaritmo de 25 ok entonces bueno vamos a hacer calculamos el logaritmo natural de 2479 y ojo fíjense como estoy haciendo las operaciones primero calculo un logaritmo natural lo convierto en un decimal y después calculo el otro en la calculadora puedo escribir las cosas exactamente como aparecen ahí en el 8 por logaritmo natural de 25 no hay peligro de confusión entonces pongo 8 logaritmo natural de 25 y me da 25.75 1 me da luego más ceros pero ya no los voy a escribir entonces tengo 7.8156 1 entre 25.751 tengo 0.30 35 1 y ese es el valor de la x que estoy buscando que quiere decir eso quiere decir que si este valor yo lo sustituyo en la x lo multiplico por 8 y luego el 25 lo elevo a ese 8 por el x me debería dar algo así como 2479 ya no lo vamos a checar sale y bueno algunos otros apuntes aprovechando que me dio este resultado fíjense me dio un número decimal menor que 1 eso quiere decir que como ya estoy multiplicando por 8 pues no necesitaba ser tan grande el número ¿verdad? 8 por eso me da vean me da 8 por .30 351 son 2.43 más o menos o sea que el exponente es un 2.43 el que voy a poner ahí encima del 25 ¿por qué? porque 25 al cuadrado son 625 y 25 al cubo son 15.625 entonces claro que el número que yo necesito utilizar aquí arriba está entre el 2 y el 3 ¿verdad? y bueno en algunos casos me van a pedir digamos 7 bueno 17 elevado a la x que me dé un 5 pues uno dice 17 a la 0 me da 1 17 a la 1 me da 17 ya me pasé el número está entre 0 y 1 perdón entonces lo que está sucediendo en este caso es que el exponente ups tiene que ser más pequeño ¿verdad? bueno no les hago cansado el video se me está acabando la pila logaritmo de 5 entre logaritmo de 17 es lo que va a suceder ¿verdad? lo calculo espero que las cosas me permitan hacer los cálculos algo así como 0.56806 ¿ok? entonces este decimal quiere decir que necesito yo ni siquiera necesito una copia del 17 necesito el 56% bueno no es el porciento porque no es lineal pero es una fracción del 17 la que yo necesito para obtener un 5 ¿ok? espero que el video les ayude a calcular logaritmos y desde luego estoy atento a sus dudas